Y pa' que se acuerden del clásico Pobre de aquí, no sabes con quién se mete Pobre de aquí, no sabes con quién se mete Pobre de aquí, no sabes con quién se mete Pobre de aquí, no sabes con quién se mete Pobre de aquí, no sabes con quién se mete